El chakra corazón ya es un chakra que ni siquiera tiene par porque es donde se centra toda la energía. En el chakra corazón significa toda la historia física con lo espiritual. Es un chakra bien especial porque en este chakra se asienta la misión, la misión personal, la misión social que es lo que hacemos para con la humanidad compartir la sabiduría que ya tenemos. Es un chakra muy especial, en sánscrito su nombre se llama Anahata que significa jamás tocado y cuando este chakra está equilibrado entonces conectamos o somos seres muy compasivos, amorosos, que podemos ver las virtudes que hay en el otro, que estamos en armonía, somos personas que tenemos mucha receptividad frente a los demás, que sacamos el mejor provecho de todo lo que llega, estamos en aceptación y desarrollamos o conectamos la conciencia. El elemento de este chakra es el aire porque el chakra corazón nos invita a ser libres, a liberarnos de las estructuras, del sistema, de ese inconsciente colectivo, del deber ser que nos dice que debemos ser de determinada manera o tener determinadas actitudes o determinados procesos para encajar en la sociedad. El chakra corazón nos dice no tienes que encajar en ningún lugar, lo único que tienes que hacer es amarte y vivir y darte el permiso de experimentar. Cuando este chakra está en desequilibrio, las personas pueden sentir profunda ira, son personas poco compasivas, son personas a las que no les duele la humanidad, no sienten como solidaridad, por decirlo así, frente a los procesos de los demás, sino que son personas que son duras y que incluso a veces hasta se pueden alegrar por el dolor ajeno, ¿cierto? Son personas que están con tanto dolor, con tanto dolor, que lo que hacen es aislarse y generar una coraza. Entonces estas personas se sienten víctimas, se sienten dañadas, son personas que pueden conectar muy fácil el odio, ¿sí? Y este chakra podemos nivelarlo de diferentes maneras. Primero con cristales, ¿cierto? Que pueden ser verdes o rosas porque la merosia cromática de este chakra es verde y rosa, en su porción sanadora verde y en su porción de emisión rosa. Entonces podemos trabajar con cristales como el cuarzo rosa, yo por ejemplo tengo uno aquí puesto, el cuarzo rosa, la esmeralda, el jade, estos cristales que son en estas frecuencias la rhodocrosita, bueno, hay muchos. También podemos hacer ejercicios como programación neurolingüística donde nos digamos que somos maravillosos, donde nos digamos que nos amamos. Otra manera de sanar ese corazón y esas heridas que nos desconectan del amor incondicional, pues es escribiendo cartas a esas personas a las que sentimos de pronto rencor, odio, resentimiento, todo eso. Y luego te sale a esa persona todo lo que sientes, porque te sientes dañado y luego quemarla. Es un ritual muy especial que se puede hacer. Y el mantra que es YAM. Entonces vamos a hacer el mantra, que ese mantra nos ayuda a abrir ese chakra para que se vaya la energía que necesitamos limpiar y llegue pues esa energía de luz y de recambio para ir avanzando. Entonces recordamos, podemos estar con el mudra que hoy que es la energía que nosocionamos. Entonces nosotros sentamos. Ya 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 Game Ya Sientamos como toda esa energía va vibrando Y va girando y sentimos la maldicidad del reloj Y la medida que vamos a tener el mantra Es normal que de pronto cuando hagamos este vas Sientamos una presión diferente del pecho O que sintamos que el corazón se acelera un poco Precisamente porque como este mantra Se encarga de generar una apertura Para que se libere Todo lo que tenemos ahí contenido Y es una energía de recambio Pues se puede sentir como si tuvieras un viento encajado O una osteocondritis Pero no te asustes en la medida que vas haciendo El mantra y vas depurando Pues todo se va tornando de la mejor manera Un abrazo infinito lleno de amor Lleno de alas de colores Lleno de ángeles Que podamos conectar ese amor crítico Ese amor incondicional Y que Dios nos bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!